Hola, somos Olga Berrios y Silvia Muñoz. Bienvenidos y bienvenidas a este curso online sobre cómo asegurar la participación de las personas con discapacidad intelectual. Hasta el 21 de noviembre de 2018, cerca de 100.000 personas en España estaban incapacitadas para votar. Muchas de estas personas son personas con discapacidad intelectual. La tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual es del 15%. Hay un 23% de niños y niñas con discapacidad intelectual que siguen recibiendo educación en entornos segregados, colegios específicos para personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo. No existen datos del número de personas con discapacidad intelectual que participan en partidos políticos, sindicatos, que realizan voluntariado. Las estadísticas nacionales que existen sobre estos temas no dan información, pero piensa en las asociaciones, clubes, actividades de ocio que realizan. ¿Hay alguna persona con discapacidad intelectual en ella? ¿De qué vamos a hablar en este curso? Existe muchísima bibliografía y formación disponible sobre qué es la participación y cómo se puede participar, pero sentimos que esto se queda fuera del alcance de las personas con discapacidad intelectual. Con este curso queremos, lo primero, dar a conocer qué es la discapacidad intelectual y por qué las personas con discapacidad intelectual se quedan fuera y tienen menos oportunidades de participación. También queremos hacer un repaso a por qué es importante participar para todas las personas, pero también para las personas con discapacidad intelectual. Otro de nuestros objetivos es dar pistas sobre cómo facilitar la participación de las personas con discapacidad intelectual, tanto para aquellas personas y organizaciones que buscan la participación de otros, como para aquellas personas que están cerca de una persona con discapacidad intelectual y quieren apoyarla para que pueda desarrollar sus intereses, como para las propias personas con discapacidad intelectual. Esperamos que este curso os parezca interesante, útil y disfrutéis haciéndolo. En este módulo también podéis encontrar un vídeo en el que veréis cómo las personas con discapacidad intelectual también quieren participar.